Si me dices que sí, pum pum La mañana sí, te llamo y no contestas Me compré un vestido nuevo Hoy tenemos una fiesta Y llevo toda la noche esperando Que tú aparezcas un higo negro, tú dices blanco Cuando te acuestas yo me levanto Yo voy de prisa, tú vas despacio Yo no hay forma de quererte y corazón Hay que ver la gente como tiene de problemas Yo no lo puedo creer Hay que ver que es fácil es reírse de las penas Por mi no todo al revés Hay que ir un poco más de paso sin carrera Pero sin retroceder Que el putier te llevará de vuelta donde quieras Que solo puedes creer Haz una receta que salga de la buena Que se componga de cariño y amor Y le das mi vuelta con una esperanza Para que se cocine con un calor Mírame bien, así soy yo Y eso que acaba de sonar despertado Ya estoy con guapa, sin retocar No tengo polvo, maquillaje ni de nada Soy la penea de la actualidad Como me arreglé Te vas a enterar Tengo una bomba, un tío de estar bien ¿De qué vas? Yo no soy una potencia mundial ¿De qué vas? Tengo a bajarte con ti de detrás ¿De qué vas? Anda guapo, espalílate ya Que parece que tú tienes los ojitos detrás ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Que en mis cuentos principitos nada te va a quedar Ante muerte hay que sencilla Hay que sencilla Hay que sencilla Ante muerte hay que sencilla Hay que sencilla Hay que sencilla ¡Ahh!